Música Amigos, estamos aquí con Lucy Lucy, un gran partido el de hoy La manera en que juegas La que detienes la pelota ¿Cuál fue la estrategia de Leyes para llevarse a la victoria? Fue estar tranquilas Desde el primer minuto Estar tocando porque sabíamos el juego de ellas Que era presionar y presionar Entonces era no caer en su juego para que Pudiéramos lograr la victoria Eso es lo que habíamos hecho desde el primer Partido que habíamos jugado contra ellas Vimos la manera en que recibes el balón Bueno, el primer gol Que es una asistencia tuya Luego dejas pasar la pelota, etcétera La visión que tienes es amplia ¿Qué es aquello Que caracteriza este equipo Que lo tiene hoy con un campeonato más? Pues creo que ya van Por los años que lleva el equipo El conocimiento que nos tenemos todas Y como que la forma Como me dices, la visión de que ya sé que va entrando Uno atrás de mí Entonces fue como que la jugada De que ya te vi que vienes Deja, la dejo pasar Y sé que las defensas siempre Si vienen quieren ir conmigo Porque saben que lo iba a agarrar Entonces es muy pocas veces Que hago esa jugada Y pues sí me salió No, perfecto No cae en gol No, pero bueno La asistencia es tu perfecta Muchísimas felicidades Muchas gracias Muy emocionada Muy feliz Se llevan el campeonato El de hoy Un gran partido El que diste La manera en que corriste En todas las jugadas Allá parecías ¿Cómo estuvo el partido? La verdad es que Creo que estuvo muy complicado La portera de ellas Bueno, mi respeto Siempre lo he dicho Ponce es una excelente portera Y pues hoy la verdad es que A pesar de que nosotros ganamos Ella se llevó el partido Creo que si ella no hubiese estado En el partido Hubiera sido muy diferente Y creo que hubiéramos anotado más Al menos ese último Hubiera sido gol Definitivamente Siempre dicen que la vida Da revanchas La edición pasada Caen uno por cero Frente a este mismo equipo En la final Ahora vencen Con ese nuevo marcador ¿Qué sensación deja esta partida? La verdad es que estoy feliz Amo leyendas Amo este equipo Me siento totalmente feliz con ellas Y el hecho de ganar un campeonato Con ellas Me llena de felicidad De orgullo Y queremos más Siempre vamos por más Y este es solo un pedacito Y nos tocó Comernos todo el pastel Y esta vez Ponerle la cereza ¿Y algún mensaje Para la gente que está viendo Y que te manda muchas porras? Pues muchísimas gracias Por todo el apoyo Gracias por siempre estar con nosotras Y pues leyendas campeón Felicidades Muchísimas gracias Cuídense mucho Gracias Ustedes ya la conocen Ya la ubican Hoy le toca estar De este lado De la cámara Quizás no solo me conocen por la voz Solo por la voz Ya la ubicar Puma, Dani Álvarez Un partido Muy emocionante Un partido De un gol Creo que Era lo que se esperaba Un partido cerrado Sí, así es Justamente nos lo dice Ray Los partidos de finales O liguillas Siempre son así O sea Fuertes Intensos Y el espectáculo Siempre Bueno O sea Para la gente de afuera Es bastante bueno Y creo que el día de hoy No decepcionamos Ninguno de los dos equipos El día de hoy Bueno Entras en la En la segunda mitad Después de un gran trabajo Que también quiso Quiso Men en esa segunda posición Este Te tocó digamos Que el momento más fuerte Donde estaba apretando más El equipo de Contreras Y al final Lograron solucionar ese tema Y irse hacia adelante Sí, así es De hecho Desde el inicio O sea Dijimos Vamos a ir con todo Y bueno Cabe mencionar La final pasada Ellas fueron Las que nos Vencieron Igual Uno por cero Así es Y sabíamos que iba a ser así De inicio a fin Y quien entrara Iba a tener que estar Dándole igual A la misma intensidad Y pues Es lo que Lo que se intentó hacer Un mensaje para la gente Que lo está viendo Y que te conoce Y que ya Tiene ahí En su En su vitrina De grandes estrellas Bueno Pues muchas gracias Por seguir la transmisión Aquí en Zona Deportiva Gracias por El apoyo Tanto a Leyendas Como a Deportivo Contreras Esperemos También hayan disfrutado De esta De este partido Y bueno Invitarlos también A que A que estén atentos Allá a Zona Deportiva Y también sigan Sigan todo el contenido Que nosotros Como leyendas Seguimos Porque también Vamos a seguir Aquí en el torneo 5 de vino Ahí está Bueno Se te el comercial No se lo pedí Ahí se lo de su corazón Así que ahí se ve Ahí se ve Esa la deportiva Muchas gracias Y saludos A San Antonio Texas Ahí está Ahí están los saludos Por allá Y bueno Muchas gracias Nos vemos Chau 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 Chau